...sangre nueva, proveniente de otros entornos, mejores. Todos quieren ganar y criar sus palomas de raza de acuerdo con las normas estándar exigidas. ¿Cuáles son los criterios que utiliza un criador de calidad? ¿Las características externas? ¿La ascendencia? ¿Los premios obtenidos? Creo que es una combinación de diversos factores. Hay que coger a la paloma cómo se ve, el color, la parada y el tipo. Entonces hay que asociarla a un macho, a una hembra, que se adapte a las calidades de la primera... ...y después a esperar que se obtenga los pichones que se desea. De esta manera, tratando de mantener el tipo de la raza. Joe diría que esta paloma, como ya la han visto, tiene una cara relativamente corta. El próximo año, para la crianza, debe encontrar una hembra del mismo tipo con una cara más larga. La paloma que aquí se filma es el padre de la paloma en mis manos y es un pichón tardío de una pareja de hermanos. ¿Entonces practicas la consanguinidad? Sí, a veces. Depende de la fuerza de la paloma. Si utilizas palomas débiles, disminuye la calidad. Si conservas la fuerza, no hay problemas. ¿Eres partidario de la consanguinidad o también practicas la cruza? Mantienes más o menos el tipo en tu línea. Hay que tener mucho cuidado en lo que se aporta. De esta manera se puede echar a perder su línea. Por lo tanto, hay que estar seguro de que se trata de palomas del mismo tipo. Como criador, conoces las cualidades de la paloma que andas buscando, como por ejemplo forma o calidad del plumaje. Esto es lo que llevas al palomar. Palomas del mismo tipo que las que ya tienes. En Tallheim, Alemania, le preguntamos a Peter Geber, criador de monjas alemanas, acerca de su sistema de crianza y lo que para él es importante. Mis criterios son, en primer lugar, la cabeza y el tipo. Para el color azul-plata, continuamente debes cruzarlas con palomas azules. Se obtienen entonces palomas heterocigotas con un color claro, aunque profundo. ¿Usted observa solamente las características externas? Sí, sí. ¿No se preocupa de la ascendencia o los premios? No en la reproducción. Aquellos ejemplares que son buenos para exposición, por lo general, son también buenos para la reproducción. Los buchones de Gante es una raza con plumas en las patas. ¿Es esto un problema para la crianza? Personalmente no tengo. Por lo general, al comienzo de la temporada de reproducción, les corto las plumas de las patas para que no puedan sacar los huevos del nido. Aunque no se trata de una raza que sea simple de criar. Si quieres, lo mejor, como con cualquier raza. La mayor desventaja son los enormes buches que tienen. Esto dificulta bastante la alimentación de los pichones. Por ello es mejor utilizar palomas amas o entonces palomas de sustitución de adopción. Pero al parecer tú no lo haces. Aquí veo solamente buchones de Gante. A veces les ayudo yo mismo, con la mano. Tienes que conocer el estándar de la raza y poder apreciar en cada paloma cuáles son sus buenas cualidades y cuáles son sus puntos débiles. Entonces hay que tratar de juntar palomas que vayan a compensar sus defectos recíprocos. Por ejemplo, una paloma que tenga una buena visera se puede cruzar con un ejemplar que no tenga una visera menos buena. En las palomas Camachuelo, un matiz amarillo oscuro se puede cruzar con una paloma con un matiz amarillo claro. Y probando o compensando, esperas obviamente obtener aquel ejemplar tan preciado. ¿Entonces no es cierto que la cruza entre dos campeones da como resultado un campeón? Por el contrario, mi experiencia es que a menudo de las parejas más insólidas pueden resultar buenos ejemplares. Por supuesto que las posibilidades son mayores, pero las leyes de la genética son tan diversas. Es probable que de dos campeones nunca más se pueda criar una buena paloma. ¿Es tan grave esto de los genes? ¿O los mejores ejemplares provienen de otras cruzas? Creo que esto es justamente lo interesante en la crianza de animales. La genética sabemos mucho al respecto, pero el asunto es tan inmensamente amplio. Existe un cierto misterio y esto es justamente lo interesante. Si todo el mundo pudiera criar solamente campeones, ya no tendría ninguna gracia. Se dice que un buen palomar es un 80% de garantía para una buena salud, y esto es muy cierto. No es preciso que sean palacios. A veces un simple palomar puede funcionar mejor que uno grande o a la inversa. Se trata de que sea agradable, multifuncional y adaptado a la raza. En primer lugar, un buen palomar debe ser práctico y especialmente ordenado. He visto quizá unos miles. Llevo ya 67 años aquí en Francia y en otros países, Sudáfrica, Estados Unidos, etc. En realidad, me inspiré en un palomar profesional. Entre otros, desde afuera puedo observar los nidos. Puedo ver inmediatamente lo que sucede. También no tengo más de 20 parejas por compartimiento, lo cual me garantiza también un mejor control. El alojamiento es muy importante, puesto que la oferta de palomares en el mercado está completamente dedicada a las palomas mensajeras. Por lo tanto, son completamente inadecuados para palomas de raza, aunque quizás sirvan para pequeñas palomas ornamentales. Sin embargo, un aficionado de palomas de raza aquí debe ser también un buen aficionado al bricolaje y adaptar las ideas de sus colegas para conseguir construir el palomar perfecto. No creo que se pueda lograr este ideal. ¿Serán perfectos estos palomares? Parecen más garajes sin puerta a los que se les ha colocado una gasa por delante. Sin embargo, su propietario ganó el campeonato de Francia. O estos preciosos palomares profesionales de Jürgen Jung de Eberthausen, que es también un campeón de palomas ornamentales. Se trata de instalaciones bien calculadas, como por ejemplo este elegante volador en la cual, gracias a un suelo de rejilla, las enfermedades tienen pocas posibilidades y la eliminación de estiércol se puede realizar desde el exterior. El diseño también es importante. Para estos campeones irlandeses se trata de una afición. De acuerdo con un especialista alemán, la posición del palomar también sería muy importante. Un palomar que esté colocado contra el viento siempre estará expuesto a corrientes de aire y con mala ventilación. Sin embargo, los problemas se podrían solucionar colocando el palomar en otra dirección. Franz der Kinderen de Thürnhout, un apasionado de la raza Homer, construyó sus propios palomares. Se inspiró visitando varios sitios y leyendo algunos libros dedicados a la construcción de palomares. Al parecer no es nada especial, palomares simples y bellos. Sin embargo, Franz tomó en cuenta diversos factores, como por ejemplo el aire y la ventilación. Reconstruyó este palomar completamente y lo transformó desde un tejado de dos aguas en un tejado de media agua. Y con mucho éxito. Antiguamente, este era un palomar con un tejado de dos aguas. Lo convertí en un tejado de media agua. Por encima del techo hay un espacio que asciende por el otro lado hacia una ventana con gasa. De esta manera, el aire puede penetrar por la parte delantera inferior y a través de esta gasa por encima del techo hacia atrás, al exterior y sin corriente de aire. Algunos palomares con tejado completamente cerrado, por ejemplo planchas onduladas, funcionan muy bien en cuanto a la ventilación hasta que en el verano el sol dificulta el buen funcionamiento creando una cámara de aire caliente debajo del tejado. Este fenómeno no se origina en un techo de tejas, puesto que siempre hay ventilación entre las tejas. Incluso en condiciones normales, un tejado cerrado con cúspide abierta puede ofrecer una diferencia muy grande en cuanto a la corriente de aire con respecto a un techo de tejas con cúspide abierta. Por otra parte, la corriente de aire también es influida por las condiciones climáticas y de viento. Algunos criadores deben sellar con cemento las aberturas en la cúspide debido a una mala presión del viento. Otros tienen una ventilación ideal gracias a la cúspide abierta. Por eso todo depende de la ubicación, posición...